El Humbo Hotel Porto Alegre está situado en el centro de Porto Alegre, cerca de la estación de tren de mercado y la estación de autobuses de rodoviaria y ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión, minibar y baño privado. Las habitaciones executive han sido reformadas recientemente e incluyen secador de pelo en el baño. El Humbo Hotel cuenta con un centro de negocios con fax y fotocopiadora y recepción 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.